La Contraloría General del Estado, Delegación de Pastaza, mediante rueda de prensa, dio a conocer el trabajo que viene desarrollando en base al reglamento de utilización, mantenimiento, movilización y control de los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos. Nosotros hemos procedido a realizar operativos en base a nuestra planificación establecida, a operativos de control vehicular de carácter sorpresivo y se realizará también operativos de control en base a lo dispuesto en esta reglamentación y por disposición de este delegado provincial se extenderá a los ingresos a las escuelas, colegios, tanto a la hora de ingreso y salida. Los operativos de control efectuados por la Contraloría de Pastaza ya tienen los primeros resultados. En lo que va del año se ha registrado la detención de cinco vehículos del sector público que se encontraban circulando en días feriados, de igual forma tras denuncias de la mala utilización de estos automotores. La detención del vehículo del Instituto Camilo Gallegos Domingos en el operativo de Semana Santa. De igual manera también en el feriado del Día del Trabajo, el martes primero de mayo del 2012, se detuvo el vehículo del municipio del Cantón Arajuno. En el operativo vehicular de la Fundación de Pastaza, en el cual se procedió a la detención del vehículo del municipio de La Tacunga y del Ministerio del Medio Ambiente. Se realizó un operativo de control vehicular sorpresivo el 28 de abril del 2012, en el que se procedió a la detención del vehículo de propiedad del GAT provincial de Pastaza a cargo del viceprefecto provincial. Para los funcionarios y trabajadores que incumplan el reglamento de utilización de los vehículos del sector público, las sanciones serían administrativas, llegando hasta la destitución del cargo. Sin embargo, tras la detención de los vehículos, los implicados en el suceso tienen hasta 30 días para presentar la respectiva defensa. De conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Contraloría, esta entidad de control tiene la facultad para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como la determinación de indicios de responsabilidad penal. En el caso específico del control vehicular, la Constitución y el reglamento respectivo faculta la predeterminación de responsabilidades administrativas. Estas responsabilidades tienen como sanción una multa o la destitución, dependiendo la gravedad de la infracción cometida. En el caso específico del control vehicular, se han determinado sanciones administrativas imponiéndoles multas. Dentro de lo que determina la ley, se imponen de una a veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador. Sobre la sanción a funcionarios del gobierno provincial de Pastaza por la mala utilización de vehículos del sector público, el delegado... ... ...